¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, júbilo mortal! En surcos de dolores el bien germina ya. ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, júbilo inmortal! En surcos de dolores el bien germina ya. Se suena la horrible noche, la libertad suplime. Derrama las auroras de tu invencible luz. La humanidad entera, que entre cadenas quime, comprende las palabras del que murió en la cruz. ¡Oh, gloria inmarcesible! Entonemos un niño a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir. Blanca estrella que alume los Andes, ancha senda que va por venir. Tres guerreros abrieron tus ojos, a una espada, a una cruz y un pendón. Desde entonces no hay miedo en tus lindes, ni codicia en tu gran corazón. Desde entonces no hay miedo en tus lindes, ni codicia en tu gran corazón. Adelante estudiantes 12 mil fans, pa' sufrirme y a tu lado también. Y cantemos con voces ardientes, somos fibra y pendón de el saber. y cantemos con voces ardientes, somos fibra y pendón del saber. Desde hoy guardaremos valientes el futuro que habrá de llegar para ser ciudadanos unidos, como autores de comunidad. Adelante estudiante, no felices, paso firme y argido también. Y cantemos con voces ardientes, somos fibra y pendón del saber. Y cantemos con voces ardientes, somos fibra y pendón del saber.